Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal de tu servidor Efraín. El día de hoy vamos a ver una receta. Hay ocasiones en que pues la rutina del día, la desesperación, quizá no tenemos dinero, no tenemos trabajo, nos ha ido muy mal en la vida o hay una secuencia de eventos. No sé si te ha pasado secuencia de eventos, por ejemplo, que se te descompone el carro, que chocas, que se te funde el foco, aparatos eléctricos, discutes con tu pareja o se fue, detalles. Y eso a labor de un día o a labor de dos días en orden consecutivo. Yo ya lo he dicho antes, pero lo voy a volver a mencionar. Esto es a consecuencia de que hay una mala energía, ya sea que está rodeada en tu trabajo por la gente que siempre lleva con sus pensamientos de enojo, coraje, de situaciones que viven de todos los días o algo que tomaste en el camino, algo que pisaste o algo que una persona te trae coraje. Y nos sentimos desesperados, nos sentimos como atados, hundidos en una desesperación. ¿Qué debemos hacer para limpiar todo ese tipo de cuestiones? Lo puedes hacer una vez a la semana o una vez a la quincena o una vez al año o dependiendo como tú estés cargado de energía. Mira, te vas a conseguir una veladora negra, no importa que no tenga dibujos, un crayón, ya sea negro o ya sea rojo, cualquiera de los dos. Y un spray, aquí yo le puse el de siete machos. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos con el crayón a poner tu nombre completo. Recuerda como te he dicho, cuando quieres expulsar es de adentro para afuera del pabilo y cuando quieras atraer es de afuera hacia adentro, según como lo quieras. En este caso lo vamos a hacer hacia afuera para expulsar. Nombre, dos apellidos y la petición, quiero esto, esto, es lo que tú quieras. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, ya que esté así, vamos a tomar el spray, lo echamos. En el nombre del creador lo vamos a pasar por todo el cuerpo, no importa, de arriba hacia abajo, como si fuera un jabón. Ya que lo hayas pasado, no que te ayuden, tú tienes que hacerlo, lo tomas con ambas manos, pedimos al creador bendiciones para la creación y nos ayuden en el ritual que estamos haciendo. Cerillos de madera, lo prendemos en forma de cruz, como ya les he enseñado, para consagrar. Ahora, prendemos y entonces lo ponemos hasta que se termine la veladora. Si la veladora no prende, quiere decir que la fuerza o la cosa que te está atacando es demasiado fuerte. Tienes que insistir hasta que prenda totalmente la veladora y si no, la agarras en el nombre de Dios y la quiebras en la pared, la quiebras en un lugar alejado, la avientas a un monte, lo que sea, y lo vuelves a hacer, para que no te gane esa energía. Porque muchas veces, cuando estamos también hasta con brujería, hay personas que no quieren que avancemos. Esto también ayuda mucho a reventar un trabajo de brujería. ¿Por qué el negro? Porque dicen, ah, ¿por qué no blanco y por qué no negro? El negro es para bloquear, el negro es para romper, el negro es para liberar. A consecuencia de que muchas veces, es que con el negro es para atacar. No. La veladora negra ayuda mucho para ayudar a liberar todas las cuestiones negativas. Espero que te haya gustado este tips. Nos vemos pronto en una nueva transmisión. Te invito a que te suscribas al canal de tu servidor. Igual te pido un like. Déjame tu comentario abajo. Si quieres una lectura de tarot conmigo, te doy mi teléfono. Previo pago, no son gratis, por favor, porque de algo tenemos que vivir y comer. 52-8127-303592. Te dejo mi teléfono. Previo pago, ahí me dejas la información. En cuestión te envío lo que es hacia Adobe. Te envío la información que se necesita. Ya si quieres preguntarme, asesorías, te dejo otro link. Por si quieres ahí darme un donativo, lo que sea bueno. Para poder seguir creciendo en el canal y poder seguir ayudando en lo que necesitemos. Hasta pronto. Un saludo, un abrazo fuerte a tu familia y nos vemos pronto. Bye, bye. Bye.